Bueno, estamos de vuelta, no pudimos hacer la videollamada, pero sí la llamada por lo menos, lo tenemos en el teléfono a Darío Kubar, concejal de Juntos en General Rodríguez, para también que él pueda expresar qué sensaciones tiene en este momento, mostramos hace un cachito una publicación que hizo un Estado, ahora queremos escucharlo de su propia voz. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, un saludo para todo el equipo y para todos los que nos siguen también por tu página. Bueno, creo que como todos los argentinos, primero, a 40 años de la democracia, feliz de poder haber participado en un nuevo acto plenamente democrático. Segundo, desearle por supuesto a, como lo dice públicamente, al presidente electo Javier Mele, el mayor éxito en la gestión, pues claramente va a ser el éxito de todos los argentinos. Y después, bueno, como dirigente político y como referente de un espacio opositor, también ponernos a disposición para trabajar por el bien de nuestra patria, ¿no? Que creo que es lo que hoy necesita la Argentina y en ese sentido hacia donde vamos a estar caminando en los próximos días. Claramente fue una elección en donde la gente, entre continuidad y cambio, eligió cambio. Lo hemos reflejado, lo vemos reflejado prácticamente en el mapa electoral de todo el país, ¿no? La provincia de Buenos Aires, si bien está pintado celeste por muy poquito, la elección de General Rodríguez ha sido una elección también bastante pareja. Digamos, se ha podido consolidar los votos que habían acompañado en general por opciones que tenían que ver con el cambio de gobierno. Digamos, si hoy hemos visto la unificación de ese caudal de votos, ¿no? De la libertad avanza y de juntos por el cambio, no me refiero a ello. Y la verdad que, bueno, eso dio también este triunfo contundente de Javier Mineiro. ¿Cuál crees que fue el factor principal que logró explicar Milley para conseguir esta contundencia? Porque se hablaba de una elección que podía ser o favorable a masa o pareja. Pero no hablaban de una que gane Milley hasta los últimos días que empezaron a aparecer encuestas que lo daban a Milley ganando. ¿Qué pasó que después del, incluso de aquel debate, este último debate, donde se decía que ganó masa, que no era un político profesional, que demostró que era muy amateur, ¿y qué pasó al final? Bueno, claramente, digamos, la gente, como gran parte del electorado, no le ha creído a masa, ¿no? Y le ha, digamos, dado la confianza a una persona común, porque realmente Milley no es una persona que viene de la política. Es alguien que hace poquito más de dos años decidió involucrarse y participar en política. Su segunda elección tuvo una legislativa en el año 21 y ahora esta elección para presidente. Y, digamos, la gente ha apostado a un cambio. Ya ha probado tantas veces con los políticos profesionales y quizás hablan muy bonitos en los debates y después los resultados no son los que la gente espera. Y claramente la situación no está bien. Y, digamos, quizás lo ilógico podría haber sido haber tenido un presidente que sea el ministro de Economía del 130-140% de inflación, del más del 40% de pobreza, de un gobierno que no gobierna, donde el presidente y la vicepresidenta están desaparecidos. Entonces, bueno, en principio creo que también primó la cordura en la elección, ¿no? Porque todo lo otro ya cuando nos decían que lo que venía era el caos y ya estamos en el caos, ¿no? Cuando te dicen que van por tus derechos y ya se los llevaron todos. Y creo que gran parte de los argentinos visualizó eso y depositó la confianza en alguien que no viene de la política y tiene que probar en algo nuevo. Yo aprobó tanto con los especialistas y los expertos que traen soluciones mágicas que ya sabemos cuál es el resultado. Y, bueno, por eso se ha aportado al cambio. Creo también que fue muy importante el aporte que hizo junto por el cambio, ¿no? Y aquella reunión los días posteriores a la elección general entre Mauricio Macri, Patricia Bullri, Diego Santilli, Cristian Retondo, en definir el apoyo, ¿no?, del espacio a entender, digamos, que para lograr el cambio había que darle un apoyo a la libertad avanza, que se dio en un apoyo político, pero también después en un respaldo con estructura, ¿no?, principalmente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Vos crees que la victoria radicó más en lo apabullante que fue en el interior, donde ganó casi todas las provincias, o el secreto de la victoria estuvo en que más a no ganara, por tanto, los distritos donde históricamente gana? No, claramente, digamos, una mejor elección en el conurbano hubiese hecho quizás que hubiese arrimado. Viendo hoy, digamos, ya con los resultados de un 12% de diferencia, claramente tendría que haber sido una diferencia muy grande en la provincia de Buenos Aires, que, bueno, que era de prever, si vos no tenés buenos fiscales, no tenés armados realmente los equipos en el conurbano profundo, digamos, en vez de tener una elección como la que se dio ahora, de 50-50, prácticamente un virtual empate en la provincia de Buenos Aires, podría haber tenido un 60-40, y eso hubiese sido, digamos, quizás una diferencia mucho más ajustada, ¿no?, debemos hablarnos de uno o dos puntos, pero... ¿Por dónde viene la mano esta? Porque es algo raro, hay algo que me llamó la atención. Se esperaba que si la participación era baja, gana el aparato en general. Y acá no hubo una participación del 90%, como para decir, no, bueno, hubo mucha gente que nunca vota, que fue a votar y votó a Milley, sino que con una participación no tan alta, gana Milley. O sea, o no pierde por mucho, digamos, el conurbano. No, pero fue la misma participación que hubo en las generales. Lo que pasa es que el voto, digamos, que votó por la opción de cambio, digamos, se unificó y votaron en el ballotage por la opción de Javier Milley. Y vos fíjate el resultado del general Rodríguez. 39, más o menos, 29% había sacado Javier Milley y 18% de moneditas había sacado Patricia Bullrich. En las generales, ¿no?, elección general. Ahora, cuando vos sumás los dos, te dan los 47 puntos que obtuvo, 47 moneditas que tuvo en el distrito. Lo mismo, digamos, ha pasado a nivel nacional. Ha habido prácticamente la suma total, digamos, de los votos entre los dos espacios, entre Junto por el Cambio y la Libertad Avanza. Y eso, digamos, porque también, Junto por el Cambio, hemos sumado una estructura de fiscalización, una estructura, digamos, que hizo que se garantice eso. Creo que el posicionamiento y el apoyo de Patricia, como te digo, de gran parte de los gobernadores también, porque no todos se declararon, digamos, neutrales, sino que también han dado su apoyo. Gran parte también de los dirigentes de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, del presidente Macri, hicieron que, nada, que el votante, junto por el Cambio, haya ido en ese camino y se haya podido cuidar la voluntad. Nosotros, los días previos, veníamos hablando, ¿no?, que los votos estaban, pero que había que cuidarlos, ¿no? Y, bueno, eso es lo que se hizo y, por supuesto, nosotros en el distrito hicimos nuestro aporte y trabajamos en conjunto, ¿no? Vos ves que ahora el pro, el macrismo, no sabemos cómo definirlo porque no quedan claros todavía los liderazgos cómo se van a reformular después de lo que fue quedar afuera para juntos, pero que, ¿crees que hay una revancha del lado de mi ley? Incluso, vamos a ser sinceros, vos habías militado alguna época para Sergio Massa, hablabas en general de que era un tipo bastante coherente con un montón de cuestiones, que lo conocías. ¿Cómo es ahora el mundo post-Massa, post-kirnerismo, post-peronismo en la nación, pero a la vez con peronismo y kirnerismo afianzado en la provincia y en el distrito? Es como un mundo repleto de colores que no sabemos para dónde va a salir. Y vos que has militado con Massa, que conoces la estructura del PRO, y que ahora dentro de la estructura del PRO está colaborando el PRO con mi ley, conoces un poco de todo. ¿Cómo se paran ahora para mirar para adelante? Bueno, a ver, claramente hoy el presidente electo hizo una convocatoria, ¿no? A todos aquellos que realmente quieran abrazar las ideas de la libertad, les ha abierto los brazos, y por supuesto aquellos que estén dispuestos a remangarse para comenzar la reconstrucción del país, ¿no? Y me parece que eso es lo importante. Yo me quedo con ese mensaje, con ese mensaje donde el presidente electo convoca a distintos actores políticos que realmente entiendan de que esto no va para más, que acá se acabó, digamos, el populismo que te mata de hambre durante tres años y siete meses, y los últimos meses, previo en la elección, empiezan a regalar de todo y a venderte espejitos de colores, y que eso cíclicamente hace que el país cada vez esté más destruido, y nunca se ataca la problemática de fondo. Entonces me parece que muchos hemos entendido eso. En aquel momento cuando quizás gran parte de nosotros, y muchos que hoy forman parte del PRO, ¿no? Porque en el 2009 el PRO junto, no, en el 2013 el PRO jugó junto a Sergio Massa en esta elección para ponerle un freno al kirchnerismo. Digamos, y en ese momento nosotros ya estábamos ahí, empezábamos a participar en el espacio. ¿Y qué pasó? Después, digamos, el que ha cambiado fue Massa, que dijo que iba a meter presos a todos los ñoques de la cámpora, que nunca más se iba a volver con el kirchnerismo, y ocho años después terminó siendo, digamos, encabezando la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, siendo uno de los tres actores más importantes del gobierno kirchnerista actual. Entonces, digamos, él se apartó de eso, muchos decidimos continuar en la idea de cambio que aquel momento proponía, cambiemos, y bueno, nosotros hemos seguido en esa línea. Y en esta elección, digamos, de balotar, donde nuestros candidatos se quedaron afuera, en el caso mío, digamos, ya se habían quedado afuera en las PASO, ¿no? Tanto el proyecto de Horacio como el del Colo, pero jugamos fuerte con Patricia, y después, bueno, se decidió gran parte de nuestro equipo, también con el Colo, ¿no?, donde nos integró en colaborar con la fiscalización y trabajar, digamos, en nuestro distrito, y también en el Corurbano Bolarense, para apoyar esta elección. Y bueno, me parece que se ha entendido de que la gente necesitaba un cambio, que claramente haber ido divididos en la oposición, hizo lo que vos describías previamente, tener un mapa, digamos, en lo local de un color, en las provincias tenés de otro, y en la nación, digamos, tenés un presidente que es de otro color, porque claramente, digamos, la oposición fue dividida. Y cuando la oposición se divide, digamos, si hoy analizás la fotografía de los resultados actuales, digamos, la instantánea de hoy, vos decís, si la oposición hubiese jugado junta, se podría haber ganado posiblemente la provincia de Buenos Aires, se podría haber ganado mucha más intendencia, pero bueno, mayor peso en las legislaturas. Ahora, la realidad es que nadie le iba a dar, en el caso de una unión, nadie le iba a ceder al nuevo de mi ley, la presidencia. O sea, no se iba a dar nunca, y él terminó... En aquel momento, muchos planteaban una interna, la verdad que se hablaba, digamos, gran parte del PRO, algún sector, digamos, del radicalismo también, de algunos gobernadores más del interior, planteaban, digamos, no cerrar la puerta, otros decían cerrarla, y decían no a una unión con Javier Milay. Después apareció la idea de Schiaretti, de armar un frente de frente, de convocar a toda la oposición dentro de una elección interna, y el que ganaba iba a ser el candidato, como terminó después siendo en el balotar, porque en definitiva, digamos, terminó siendo el candidato de la oposición, digamos, porque la gente lo decidió así, y se podría haber definido previamente la regla de juego. Bueno, no se digo, también hay que dejar de lado muchas veces las mezquindades cuando el objetivo supremo es derrotar un modelo de empobrecimiento que, bueno, que nos llevó a esta situación que tiene el país, porque la realidad es que la situación del país es un desastre, más allá de la sensación que te pueden vender con el plan platita, con regular un bono de acá, con pisarte las tarifas, con pisar montones de cosas, pero la realidad es que la situación es muy compleja, cada vez el dinero alcanza para menos, cada vez los servicios que presta el Estado, es decir, los servicios de salud, los servicios de educación, no son de la calidad, digamos, que la gente realmente se merece, y bueno, hay mucho por hacer, ¿no? Y ahora, ¿cómo ves para adelante, Darío, el distrito y la provincia en manos peronistas? ¿Cómo se maneja eso con un Miley que dice que viene con una motosierra a recortar el gasto público? Vos estuviste manejando el municipio, en su momento terminaste tu gestión con circunstancias muy complejas en lo económico, por un montón de circunstancias, algunas nacionales, algunas que Mauro García te chacó a vos, como que no había manejado bien el dinero, y ahora se viene una situación donde Mauro García no va a tener un gobierno nacional que le aporte, va a depender de la provincia de Buenos Aires y de los recursos propios. ¿Cómo lo ves a los cuatro años que tiene por delante el intendente bajo esta incógnita que es Miley? Sí, y la provincia de Buenos Aires tampoco va a tener los aportes discrecionales del gobierno nacional, ¿no? Se entiende, porque claramente ha tenido, y muchos. Bueno, a ver, el primer ajuste lo tiene que hacer la política. Nosotros lo planteamos en muchas oportunidades, que este gobierno, comparativamente con nuestra gestión, había tenido un incremento importantísimo de cargos políticos. Y bueno, ahí va a tener posiblemente el señor intendente municipal que ver la posibilidad de achique, ¿no? A los primeros que hay que tocar es a la parte política. ¿Vos creés que eso se va a debatir ahora en este presupuesto? Porque eso se debate ahora, justo a fin de año. Se debería tener en cuenta porque la situación no va a ser sencilla. Pero bueno, hay que ver cómo se elabora el presupuesto, cuáles son las pautas de coparticipación, cálculo de recursos que haya elaborado el equipo económico del municipio y después ver, digamos, en qué lo va a gastar, ¿no? Claramente, digamos, es el Ejecutivo el que elabora su presupuesto de gasto, pero yo sí quisiese tener un presupuesto que pueda resolver los problemas de la gente y es acotado en recursos, vos tenés que recortar, digamos, lo primero que tenés que tocar es la parte política, sin tocar el nivel de servicio que vos prestás. Digamos, nosotros tuvimos una situación mucho más compleja que fue que a nosotros no nos aprobaron el presupuesto en el 2019, que eso es lo que muchos olvidan de relatar cuando hablan de la situación difícil de nuestra gestión, ¿no? Gobernamos en el 2019 con el mismo presupuesto que el 2018 y ya la inflación venía siendo, digamos, importante en aquel momento en el orden del 50-60%. Entonces, digamos, eso claramente a cualquier intendente lo impacta, ¿no? Y bueno, nosotros después tomamos una decisión cuando nos tocó hacer oposiciones, una oposición constructiva, totalmente diferente y claramente vamos a hacer una oposición constructiva, no vamos a dejar lo que pensamos que hay que hacer para sacar al general Rodríguez adelante. Estamos, por supuesto, en conversación con referentes a la libertad avanza, posiblemente también con la idea de ordenar criterios, posiblemente también pensando en una unificación de nuestros bloques o generar un interbloque. Así que también estamos trabajando con eso, ¿no? Con ese diálogo. ¿Se puede pensar en que la libertad avanza y tu bloque, más allá de comunicarse, terminen acordando un solo bloque con una sola presidencia y también, de alguna manera, encuadrándose en un solo proyecto? Podría ser, sí, podría ser. Digamos, de hecho, digamos, hay mucho diálogo no solo en el orden local, ¿no? Digamos, hay diálogo en el orden nacional, va a ser importante, ¿no?, en el orden nacional, porque claramente, digamos, la cantidad de legisladores nacionales que tiene la libertad avanza no alcanza para que el presidente pueda llevar adelante las reformas que requiere y va a necesitar del apoyo de gran parte de los legisladores nacionales de Junto por el Cambio. Claramente, hay un trabajo que podría llegar a desencadenar en una unificación. Digamos, creo que lo planteó en un reportaje que vos también le hiciste al diputado provincial Ramón Vera, donde él también habló de esa posibilidad. Esas charlas están, digamos, nosotros siempre somos abiertos al diálogo y entendemos que tenemos muchos más puntos en común que puntos que nos separan. Ahora, en algún momento se había hablado y no hace mucho cuando se lo veía a masa como que podía venir un aluvión masista, se pensaba que hasta podía llegar a pasar que si se rompía juntos, vos terminarás del lado masista de la vida. Y ahora pasa todo esto que pasa. ¿Dónde ves que termina masa como proyecto político en general? ¿El kirchnerismo qué? ¿Va al ostracismo ahora? ¿Cómo queda ubicado el mapa político? Vos ahora, por todo lo que me expresás, vas camino a un diálogo certero, firme, con la libertad avanza por un movimiento que todavía no tiene un nombre, claramente, pero que seguramente vaya tomando forma una vez que asuma mi ley el gobierno nacional. ¿Y qué pasa con los espacios peronistas? Porque vos provenís del peronismo y una cosa era Macri que tenía sus diferencias y sus distancias con el peronismo pero tenía contactos también y otra cosa es mi ley que ha dicho cosas mucho más duras del radicalismo y del peronismo. ¿Cómo ves vos esa posibilidad ahora? ¿Vos te ves digamos ubicado ahí? ¿Cómo se construye después de todo lo que pasó? A ver, yo, nosotros nos vemos donde siempre estuvimos, ¿no? Yo, por supuesto, provengo del peronismo y comparto con con muchas ideas que tienen que ver con reivindicar derechos de los trabajadores que tienen que ver con la justicia social, con la movilidad social ascendente, pero hace nueve años que estoy en Juntos por el Cambio, cambiamos en aquel momento, Juntos después, y hoy Juntos por el Cambio, digamos, y nadie puede negar que he sido realmente defensor de este espacio y en cada elección le he puesto todo y aún más de lo que ponen muchos para que tenga un buen resultado mi espacio político. Y en esta elección, por supuesto, que ha sido una elección difícil para nuestro espacio porque ha tenido una interna difícil, después se ha quedado fuera, digamos, del balotage, y bueno, muchos hemos decidido garantizar con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, también la transparencia de un acto eleccionario y sumar esa voz al deseo de cambio de nuestra gente. Ahora, ¿qué va a hacer Massa, digamos, para adelante? Solo Massa lo va a saber. Yo creo que también el kirchnerismo se encuentra, digamos, debilitado, pero que tiene, digamos, en la provincia de Buenos Aires con Kicillof, con muchos intendentes que son del kirchnerismo, digamos, tienen ahí una representación de una reserva de poder, que no es menor, claramente es un poder que quizás en porcentajes de votos o en cantidad de representantes sea menor al que tenía tiempo atrás, pero no deja de ser, digamos, una voz importante en la cual la sociedad también ha depositado su confianza y uno tiene que entender, digamos, que las sociedades se componen de distintos pensamientos y me parece que también tiene que ver con lo que el presidente ha marcado una cosa es lo que te puede llevar para posicionarte en una elección para generar un disparador en la sociedad y por supuesto tener la atención de gran parte de la sociedad y otra cosa después es gobernar y yo he visto, digamos, un cambio y mucha más mesura en el presidente electo, digamos, que la que quizás tenía hace tres, cuatro meses atrás porque, digamos, ya hoy tiene una responsabilidad que es el presidente de todos los argentinos y muchos que provenimos de nuestro espacio junto por el cambio y posiblemente también muchos que provienen del peronismo, de hecho, gran parte de la fuerza política que se ha armado en el color urbano que ha apoyado la candidatura de Javier Mele también provienen del peronismo, de hecho, hace un ratito hablábamos de Ramón Vera que es un dirigente que proviene del peronismo y que es diputado provincial por la libertad avanza, digamos, y muchos de los actores que tiene Javier Mele dentro de sus fuerzas tienen fuertes vínculos estrechos con el peronismo, de hecho, bueno, Guillermo Franco quien sería su ministro del interior conoce muy bien, digamos, el movimiento peronista y mucho referente al peronismo, es una persona con buen diálogo para llevar adelante, ahora, el que gobierne tiene que entender que acá tiene que haber una etapa de diálogo y de búsqueda de consensos, con algunos se podrá dialogar, con otros no, porque claramente es así, pero la oportunidad de diálogo y de consenso hay que darla siempre, por los fanáticos o el fanatismo que no entiende, yo creo que lo primero que hay que entender y principalmente aquellos que hoy no lograron el resultado que esperaban, es decir, que su partido no ganó, que esto es lo que eligió la gente y es lo que está por arriba de cualquier otra expresión de deseo personal, porque la voluntad del pueblo es indiscutible y merece ser apoyada, a partir de ahora Javier Miré es el presidente electo de la República Argentina y a partir del día 10 de diciembre es el presidente de todos los argentinos, entonces tenemos que hacer los mayores de los esfuerzos para que le vaya bien, porque si le va bien a él, le va a ir bien a todos los argentinos y ahí nos vemos por supuesto te ves apoyando del ideario central si se quiere de mi ley, te ves apoyando el cierre del Banco Central, el tema del recorte de la motosierra del Estado de la mayoría de los lugares, porque seguramente van a, como vos decías, van a requerir mucho apoyo en las legislaturas, en los distritos, incluso hasta militancia para conseguir apoyo social para estas reformas que se están hablando, si bien si no... Hoy digamos, a ver, claramente el apoyo social ya al primero lo tiene con este resultado, porque Javier Meleño ha sido una persona que ha ocultado su plataforma de gobierno, le habló muy claramente, ahora, y alguien quiere creer o no lo que dijo, bueno, es otra cosa, pero el tipo no ocultó que iba a ir por bajar el gasto público por el recorte de los gastos innecesarios del Estado, por sacar a todo aquello que realmente son gastos improductivos, por achicar el déficit fiscal o eliminarlo, mejor dicho, por, digamos, hacer explotar lo que él dice la máquina de impresión de pesos que es producto uno de los grandes responsables de la inflación, entonces, claramente la licencia hoy se la ha dado la gente, porque la gente va a botar la persona. en dolarizaciones todo. Es el terror que le metieron de la campaña del miedo, pero la barbaridad de que han dicho, pero, viste, cuando la gente tiene voluntad de cambio, por más que vos la quieras para esa con el miedo, por más plan platita, por más cosas que hagan, ahí está el resultado. Yo también, viste, a veces cuando se pasan de rosca del otro lado, también la gente dice, che, ¿qué pasa que acá, viste, tantas hazañas, tantas, esto, viste, entonces, a veces, pasarte de rosca tiene estas cosas, que esto, esto de hecho pasó un poco, ¿no? Ya ha pasado antes de esto de pasarse de rosca en la campaña, y le ha pasado varios en el camino, pero, ¿crees que puntualmente eso pudo haber definido la elección? Yo creo que generó, digamos, que hartazgo, viste, cuando genera hartazgo, cuando vos salís a la calle y parece que hay un candidato solo en la calle y el otro no tiene ni siquiera derecho a poner un solo cartel, cuando el otro hace una propuesta y tenés 500 millones de tractores que lo ensucian, le tiran con todo, entonces la gente en un momento dice, para, che, ¿qué pasa con este tipo que todo el mundo lo quiere bajar y le sacuden? ¿No será que este tipo quiera hacer algo? Yo digo lo que piensa la gente, y podía pensar cómo piensa el común de la gente, no cómo pensamos nosotros los políticos y en un momento, digamos, viste que estuvo el debate donde mucha gente dijo, y Massa lo pareció, pero por ahí era la mirada política de algunos, yo después empecé a hablar con vecinos comunes y la realidad que lo que vieron muchos vecinos comunes fue un tipo político profesional, lo que ellos llaman casta, digamos, que es lo que llaman muchos de los votantes avanzados de vecinos comunes, atacando a un tipo que es un vecino común, porque en definitiva a mi ley no es una persona que venga de la política, no le podés achacar nada, es un tipo que es un profesional, que después estaba en los medios, que eso le dio repercusión, pero en definitiva es un ciudadano común y corriente de a pie, entonces yo creo que la gente se vio más identificada con un mille atacado por un político profesional que haberse visto identificado con un político profesional atacando a un vecino, a un ciudadano, entonces a veces cuando te pasa de roca pasan esas cosas. Esas asesorías de campaña que llegaron. Yo tratando de entender porque después uno va hablando que ahora ha cambiado el manual de la política después de esto y lo que uno creía que era el ABC de la política como que dejó de serla, entonces para eso tenemos que hablar mucho con la gente, tratar de hablar desde un lugar que no sea un lugar político, entonces yo empecé por lo menos a hacer este ejercicio. Creo que las redes sociales, todo el experimento de internet ha cambiado tanto en la sociedad y post pandemia más, que realmente hace difícil que podamos predecirla en algunas cosas y fíjate que pasó en todo el mundo, así que finalmente Argentina tiene como a Trump, como a Bolsonaro, todas estas personas que vinieron un poco más de afuera y bueno, ahora viene el experimento Millet y veremos a ver cómo culmina y ojalá que sean los mejores términos, ojalá que salga bien. Y Hernán, y producto también de los errores de la clase política digamos histórica porque claramente Millet digamos emerge producto de los fracasos de tantos años de aquellos que son políticos profesionales, entonces pasa esto. ¿Vos creés que hoy lo van a pensar? el bien de la patria necesitamos que a Millet le vaya bien y hay que aportar para eso y esperemos que aquellos que no ha ganado su espacio político entiendan también de que tienen que ser responsables siendo oposición, ¿no? y también tratar de sacar adelante no va para más la situación, más del 40% de pobres, 10% de indigentes, que hablan de educación y los pibes en la escuela no aprenden, es la realidad, digamos, son datos, son datos objetivos, te hablan de educación pública y vos vas al hospital y tenés que hacer una rifa para comprar una prótesis si te quebras la tibia o el peroné, ¿viste? Pero es lo que pasa, es la realidad de lo que pasa. Ahora vos ves, llegaste... La mitad del laburo es informal, no se llega a fin de mes, no podés pagar el alquiler, no podés tener, podés soñar en tener tu casa. Ahora, Darío, hablamos con el industrial Mirón, que es presidente de la UIGER, habíamos pasado el discurso también del intendente, en el discurso el intendente habla de no rendir, de como cara a la juventud, pero no habla, no hace una reflexión tan profunda por ahí de esto de nosotros imperamos en algo. Está bien, él en su distrito ganó masa en su distrito y sacó más o menos lo que sacó él, pero da la sensación que no fue el resultado esperado ni siquiera acá en Rodríguez, a pesar de que ganó masa. Y también, por otro lado, los industriales que de alguna manera tienen miedo al cambio por alguna apertura de mercado que pueda venir, por quitar por ahí algunas cuestiones hechas con los bancos para financiar, para dar prioridad a la industria nacional, cuesta pensar realmente este día que todos estos factores se van a hermanar en una cosa para mejorar. ¿Vos realmente todavía crees que es posible esta unión? No sé, el lunes, el martes se empiezan a juntar y no hay un estallido, no hay una hiperinflación, no hay una suba de la pobreza al 60%, no hay nada de eso por delante o cómo lo ves vos, porque muchos tienen mucho miedo, Darío. Está bien, pero si eso llegase a pasar no es por culpa de mi ley, es por culpa de todo lo que ha hecho este gobierno desastroso en cuatro años, porque claramente, digamos, ahora si vos tocas un botón y de golpe, digamos, la máquina está descompuesta, hecha percha, la culpa no es que toca el botón, esto ya está destrozado, entonces, hay que acomodarlo, todos coincidimos que acomodarlo, no puede ser una economía con 140% de inflación por más que al empresario miró le vaya bien y diga que está bárbaro, porque no es normal, en ninguna parte del mundo funciona ese, Hernán, en ninguna parte del mundo funciona un país con 45% de pobres. No, igual él aclaró que había problemas. La economía con el 50% de los trabajadores en negro, tenemos la misma cantidad de trabajadores registrados que del año 74, 50 años, la misma cantidad de trabajadores registrados que hace 50 años y puede ser que los sindicatos ninguno se queje cuando podrían incorporar a sus gremios el doble de los trabajadores que tienen. Digamos, pareciera como que está todo bárbaro, no, no está todo bárbaro. Posiblemente pueda llegar la situación a ser más compleja, pero no va a ser culpa del que viene, va a ser culpa del desastre que dejan esto, porque esto es una bomba que, bueno, claramente le va a tocar desactivar, que no va a ser fácil, que no va a ser un día para el otro, que va a requerir esfuerzo y decisiones difíciles, por supuesto, no quisiera estar en, digamos, los zapatos del presidente de la nación, porque no va a ser una situación fácil, pero bueno, hay que aportar del lugar donde uno está, ¿no? Y hay que aportar sin mezquindad, por supuesto, no compartimos 100% de las ideas, pero potenciemos las que compartimos, pongamos los límites en las que no estamos de acuerdo en el total y digamos, digamos, no, las que no coincidimos nada y creemos que son, digamos, muy jodidas para nuestro país. De eso se trata el equilibrio que hay en el Congreso de la Nación y creo que, junto por el cambio, también va a ser, digamos, un árbitro importante en esto, ¿no? Seguro, seguro. Alguien que va a acompañar, que tiene experiencia en la gestión y que sabe también hasta dónde se puede ir, ¿no? Entonces me parece que como nosotros lo vamos a hacer también, digamos, quienes gobernaron y tuvieron la responsabilidad también deberían tener un gesto de grandeza y no hacerlo creer o creerse que ellos dejaron todo bien y está todo bárbaro. A ver, si podrían ayudar un poco a sacar los escombros, ¿no? Para empezar a reconstruir a Argentina porque ellos tiraron bastante paredes abajo. Ahora, para cerrar, vos, todos veíamos a un Mauro García súper fuerte para iniciar su segundo mandato. ¿Crees que esto de alguna manera le quita algo de ese envión con el que salió de la general que lo pone a replantearse cosas, a tener que negociar con la oposición de otra manera que si hubiese ganado masa o crees que no cambia en nada? Mirá, la verdad que no, no sé si puede llegar a cambiar o no, es una situación media típica que sea en el distrito porque tampoco se ha dado, digamos, siempre hubo un alineamiento político en el orden nacional y provincial con lo distrital, a mí también me ha tocado tener, digamos, cuando fui intendente un alineamiento político con la nación y con la provincia, digamos, esto va a ser una situación particular, ¿no? Veremos cómo se posiciona, digamos, el diálogo del intendente con la nación o de la provincia con la nación, claramente no es lo mismo, digamos, para el intendente tener el signo político alineado del orden nacional y del orden provincial, ¿se vará, digamos, esto a tener un ejercicio de diálogo con la oposición? Por supuesto, de hecho, nosotros lo venimos ejerciendo en el orden local, me parece que eso quizás se vaya a potenciar, digamos, eso que muchos llaman negociación, en realidad, es diálogo y buscar puntos de acuerdo para el bien común, sí, pero Darío, había una situación en el consejo del liberante, teníamos una situación importante que era que desde la salida de este limpio mato, bastante sorpresiva, quedaban los bloques alineados de alguna manera con el bloque mayoritario, o sea, no mayoritario, sino la primera minoría la que daba el oficialismo y uno posiblemente podía prever que si llegaba a un acuerdo con los dos libertarios podía tener el consejo del liberante la presidencia de un oficialista y ahora con tu sector habiendo apoyado a Milley, Milley presidente y tal vez llegando a algún acuerdo o algún nivel de acuerdo con los dos ediles de Milley podrías mantener la presidencia a vos, ¿cómo especulas que puede pasar esto? ¿De dónde se define? Ah, bueno, eso hay que verlo, no, 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 no es algo que nosotros lo hayamos planteado, la realidad, digamos, por supuesto tenemos que avanzar en cómo se reordena nuestro espacio lo que te dije antes digamos cómo podemos confluir con la otra fuerza opositora y después ver digamos cómo nos posicionamos en el consejo liberante claramente nosotros en el distrito tenemos un rol que la gente no dijo que es un rol opositor nosotros tenemos un rol de ser oposición y ese es el rol que nosotros vamos a cumplir de acá durante el segundo mandato del intendente Mauro García ¿Con Ledema hablaste? Con Ledema tenemos el posicionamiento entonces tenemos diálogo con Ledema sí, por supuesto hablé hoy he hablado otros días también he hablado con Ramón Vera tenemos hay mucha gente en común con el espacio y hay mucha gente también que ha estado junto por el cambio y que forma parte también de la libertad avanza no solo en el distrito sino digamos en la provincia en el gobierno en el gobierno nacional si bien dicho ya son parte del gobierno nacional digamos con lo cual digamos hay muchos puntos en común ¿no? Bien Bueno te agradezco mucho que nos hayas atendido tan tarde y bueno realmente es una jornada histórica no queríamos que pasara sin poder hablar un poquito con vos No por favor gracias a vos te mando un abrazo grande un saludo para todos por favor